¡Hola chicos! Bienvenidos a otro nuevo vídeo de Silent Hill, esta increíble saga de juegos que tanto me gusta y pues me tardé porque me caí de mi patineta no quiero dar detalles porque fue por una tontería y pues nada, encontré al fin la casa del perro y la llave para entrar aquí aquí es a donde necesitamos entrar para poder ir al otro lugar y pues la nevera está desocupada, ni siquiera la ha abierto bien, seguimos con esto, que si se acuerdan tenemos que ir a Midwich ya le sé un poquito más a los controles, ya me estoy acostumbrando y voy a subir otro juego aparte de este, que va a ser de las... me falta una bendita llave me falta la del callejón que dije, ¿recuerdan que dije que había una en un callejón? esa es la que me falta esa será muy fácil volvemos sirve que les enseñe donde estaba la casa del perro y la casa del perro está aquí y nosotros huimos ok, abrimos el mapa tenemos que ir al callejón por aquí efectivamente vete fluffy vete yo no quisiera vivir aquí, sinceramente los buzones los buzones tienen sangre desde cuando ay, 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 ay el callejón tiene que estar por aquí y... y... hasta adelante ¿será aquí? no ese es el callejón, de hecho el... top, 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 top top, 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 top y... el callejón de Cherry ya lo pasamos no me hicieron una recomendación y es que los videos duren 20 minutos ya que es un juego algo lento como ven tenemos 3 episodios nomás caminando por la ciudad me recomendaron que los videos duren por lo menos 20 minutos pero no sé qué si eso les gustaría a ustedes déjenlo en los comentarios si quieren que duren 20 minutos por mí no hay problema esperen vi algo interesante aparte de eso gracias siempre le atina como lo creí en Salle Hill 2 también hay lugares así y siempre te encuentras como cosas interesantes ¿y qué es esto? cabeza de perro el personaje no quiere voltear hacia atrás oye, Harry Harry, Harry voltea hacia atrás gracias nada interesante ok bueno pues ustedes me dicen si quieren videos así largos y otra cosa pasense por el canal que tengo destacado en el mío y suscríbanse sube videos muy buenos nos vamos a yo creo que por aquí podemos llegar para no dar toda la vuelta yo creo que sí bien alguna otra cosa que quiera comentarles no me toques tienen una puntería increíble creo que ya llegamos no esa alarma es la alarma de Satanás siempre que suena pasa algo malo y es el tono de mi celular curiosamente y es por aquí lo bueno es que está traducido al español porque los demás los jugué en puro inglés y era medio no recuerdo no recuerdo dónde está la casa del perro me la pasé ¿cómo que me la pasé? tienen que ser revoltoso y llegamos aquí tenemos la última de las benditas llaves que necesitamos de reversa mami ahora damos vuelta guardamos la partida si perdemos por lo menos vamos a aparecer aquí y con la bendita llave ahora sí no puedo doblar no puedo doblar chicos ahora sí ya puedo hablar el canal que les recomiendo recomiendo es el pato hace cuac es de un amigo y pues suscríbanse a su canal sube videos videos muy buenos de pokemon y va a subir juegos de android espérenme tantito que no sé qué tengo que hacer aquí bebidas para mí ya nos podemos curar que creo que ya nos hirieron bastante ah ya quiero a midwich pero por qué se han creído llevamos ocho minutos chicos vamos bastante bien ya estamos cerca de midwich lo ven yo creo que nos vamos a ir por arriba para ver si encontramos alguna cosa por aquí no me toques no me toques no me toques la verdad es que el sonido de los zapatos de harry es un poquito molesto parece que usa tacones el hombre no me toques 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 no a no me toques no me toques ¡Fuera, cosa! ¿Qué nombre habíamos puesto en el anterior episodio? No me acuerdo. O creo que no le pusimos nombre. Ah, no sé. Estamos a punto de llegar. Si mis cálculos son correctos. Sí. Y aquí es donde vamos a comprobar si está... ¡Ay, no me toques! Si está o no censurado. Que no me toques. ¡Ay, dónde está Midwitch! Derecho. ¡Ay, ya me quiero meter! ¡Ya me tienen harta! Sinceramente, quiero ir al hospital. Es mi lugar favorito. Pero no sé si en este juego salen las enfermeras. O creo que eso es solo en el 2. No sé. En el 2 y en el 3 salen. Y llegamos a Midwitch. ¡No me toques! Tiene que ver un mapa por aquí. Mapa, mapa, mapa. Soy el mapa. Soy el mapa. ¿Dónde estás? Aquí está. Mapa de la escuela. Cogerlo. Obvio. Yo hice los planos de Midwitch en Minecraft. Y obviamente no me salió. Normalmente puedo copiar cualquier cosa. Por ejemplo, una casa. Por ejemplo, de... ¿De qué les diré? Crepúsculo. Hice la casa de Crepúsculo. Luego, copié la casa de Helsing. No sé si han visto esa serie de anime. Yo la copié y la hice en Minecraft. Y me salió exacta. Algún día jugaré Minecraft aquí. Pero hay bastantes problemas con grabarlo. ¿Y por qué no seleccionas el papel que quiero que leas? Gracias. Está escrito con sangre. 10. Love and... And... Mi... Oro en la mano de un viejo. El futuro está en su puño. Fermón. Por agua de salvia. Ok. Está escrito con sangre. Escuridad que trae calor sofocante. Llamas que brindan silencio. Despiertan la gran bestia. Abren la puerta del tiempo. Curioso. Está escrito con sangre. Sitio con música y canciones. Un afiche escrito en lenguas perdidas. Da a conocer el orden decretado. No entiendo. Pero bueno. Vamos para aquí. Vamos para acá. Aparece una puerta. No sé quién la pintaría. En todo caso tiene muy mal gusto. Chicos, se fue la música. Eso es preocupante. Titi, tiri, tiri. Ah, balas. Dije balas. Hardy es un poquito lerdo. Y ahora estoy viendo. Como que tardan en reaccionar. Vamos hasta el fondo. No hay nada, nada, nada. De nada, de nada. Jugar esto a las 11 de la noche. Bueno, creo que son las 11 de la noche. A ver, déjenme comprobarlo. Aquí en mi ciudad son las... Ah, no, son las 9. Según yo era más tarde. Son las 9 y media. Estoy sola en mi cuarto jugando. Juego de terror. En realidad no me da miedo. Pero... Uy. Yo lo apagué. Oh, se apaga el círculo. Ok, ok, ok. Ay, Dios mío. Harry, por Dios. Wow. Porque en toda escuela hay camillas. O estoy en enfermería. Espera, ¿estoy en enfermería? Sí, enfermería. Se volvió la música. Eso es muy creepy. Ok, vamos a grabar ahora. Uy. Ya veo en la memoria 2. Aquí tiene que haber algo, ¿no? Eso que solo sea un cuarto. De aquel lado hay cosas. Ay, no nos hemos curado. Estamos casi en rojo. Tenemos 8. Tenemos que cuidarlas de todos modos. Cuando suene la radio es porque viene un monstruo. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Ok. Ya me contestó sola. Ok. Si se fijan, ya vimos todo este lado. Ahora hay que ir a los baños. En los baños. En los baños creo que había un screamer. Yo no más ha visto. ¿Qué? ¿Está cerrado también? Ya me acordé de dónde hay que ir. Al patio. Y en el patio tenemos amigos. Aquí es donde vemos si está censurado o no. No está censurado. No está censurado. No me toques. No me toques. Estos saben hacer pecha tierra. Haz pecha tierra, amigo. ¡Quítate! ¡No me toques! ¡Ay, qué harta! ¡No me toques! ¡No me gusta que me toquen! ¡Ay, no me gusta que me toquen! Están bien hacer pecha tierra. ¡Ay, que no me toques! ¡Ay! ¡Ay, qué molesto! Ya me quiero ir. Harry, ¿eres idiota o te haces? Al parecer Harry no sabe subir escaleras. ¡No me toques! ¡Ay, Dios! Sube, la bendita. Ahora tenemos que ser una cura por culpa de Harry. ¡Dos curas! ¡No me toques! Es que tú y tus primos me hartan. Y no ataca. ¡Harry, por Dios que me está oyendo! ¡Eres inútil! Es la cosa más inútil que he visto en mi vida. ¡Harry, ataca! ¡Ay, Dios mío! ¡Ataca! 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 ¡Ay, no me toques! Harry puede derrotar a un enemigo que esté en el piso. Dejándolo, apuntándolo, 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 apuntándolo. ¡La, la, 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 la! Ya sé cómo matar a alguien. Chicos, nos mataron. Lo bueno es que estamos cerca. Y ya sabemos qué hacer y que Harry es tonto. Y hace el pasito para atrás. ¡Qué bien! Primero no quiso subir escaleras. Y luego el muy inteligente se les quedó viendo los monstruos en vez de atacarlos. En serio. Luego lo subiré en Play 3. Esto es un poquito molesto. Ya me ahorro ir ahí. Ya sé dónde tengo que ir. Y ahora nos vamos a ir derecho a subir las benditas escaleras. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame! ¡No, no! No me van a hacer lo mismo. ¡No, no, no, no! ¡No! Son muy molestos. Por favor, dime que no hay nada. Ya me tienen harta. Tito, Tito. ¡Tito, Tito! ¡Oh, aquí hay algo! Van a estar cerrados. Nada adentro. ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Ahí ya entramos? Ah, no, no se puede. Harry, ¡avanza! Ay, se cansa el hombre. Vamos a irnos caminando como no tenemos prisa. Ay, no. Muérete, muérete, muérete. Eres muy molesto, irritante. Tú y tus queridos amigos. ¿Saben qué? Acabo de notar que nos estamos... Nos estamos muriendo. Y aparte necesitamos... El tubo. Vamos a matarlos con el tubo. Tubo, tubo. Yo me acuerdo que había algo por aquí. ¿O no? Solo había un monstruo. Y aquí hay otra puerta. Es el otro baño. Estoy lista. ¿Quién me va a venir a chingar? ¿Hay alguien ahí? ¿Eh? No. ¿Hay alguien aquí? No. ¿Alguien aquí? No. Ti, 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 ti. A ver, ¿qué puerta no hemos visto? Ah, qué curioso. Esta es la... Puerta. Del principio. Ya la abrimos. Ay, perdón, me cayó el celular. Nos vamos a ir por... ¿Dónde vinimos? Ay, cabrón. Se supone que aquí hay una puerta. ¿Aquí no? Ay, más atrás. Aquí. Harry, Harry, Harry. Ay, no. Muerte. Te, 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 te. Te ataquí yo primero. Cosa molesta e irritante. Cosa molesta e irritante. Cosa molesta e irritante. No me toques Esto es odioso Cosa molesta e irritante Déjame Cosa molesta e irritante Cosa molesta e irritante Cosa molesta e irritante Muérete Muérete Y ahora estamos heridos Guau, qué novedad Estos van a ser muy molestos Ahora sí ¿En qué estamos? Para allá, ya no vamos a ir porque vimos que está el wave este feo ¿Y esta es una salida extra o qué es? Ay no Estos los vamos a llamar Ah, es un alma Estos no son malos Estos no hacen nada Nomás te avisan No sé Su existencia Bien, perdemos tiempo viéndolos ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Chicos, una ardilla Que se mueve Ay, se fue Es como un espíritu Un alma No sé cómo se diga Un ánima Creo que se decía así Les cuento que este juego era mi trauma de pequeña Bien chicos Aquí con mi amiga la ardilla Caminante Invisible Les digo que se terminó este episodio Nos vemos en el siguiente Espero que les haya gustado Y no haya estado algo aburrido Porque no estuve hablando demasiado Pues nada Nos vemos en el siguiente video Gracias por verlo Adiós Chao, chao Bye, bye Adiós Gracias.